Todos estaréis viendo últimamente noticias en todos lados, sobre todo en TikTok, de noticieros, reporteros, influencers. Hablando de algo que se llama el gran apagón. Un evento que dice la Biblia sanará a todos los adictos al LOL y a otros videojuegos satánicos. Se trata de algo que están difundiendo recientemente, diciendo que el ejército de Austria, el cual predijo el COVID, así que si tienen razón en una cosa, tienen razón en esto, ha predicho que en las próximas semanas, o en los próximos meses, o en los próximos años, porque no queda muy claro cuándo es la predicción, ¿vale? Va a haber un apagón en toda Europa, o en todo el mundo, y todo el mundo se quedará sin electricidad. Y algunos noticieros dicen, y cito explícitamente, como en un escenario o sacocalíptico o de zombies. Para nada, para darte miedo en absoluto. Si os parece, vamos a ver esto, y luego vamos a revisar cuánto de verdad hay en estas afirmaciones, porque me ha costado, de verdad, unas buenas horas intentar encontrar la fuente de estas afirmaciones, y vais a alucinar. Pero primero, vamos a ver lo que dicen los noticieros. Escuchad esto que es fuerte, ¿eh? Os interesa escuchar hasta el final. Noticia de la que nos hacemos eco desde Negocios Televisión. Austria avisa a su ciudadanía de un riesgo de apagón de larga duración en Europa. En un vídeo publicado por el ejército del país vinculado al Ministerio de Defensa, advierte a la población de que hagan acopio de comida, combustible y agua para al menos 15 días en caso de producirse esta situación. El consejo es tener reservas... Quiero que veáis lo que pone la gente en TikTok. Austria avisa de un gran apagón mundial. Y la gente comentando, en su máximo esplendor de IQ, 300 de IQ han trascendido a lo material. Esto es bíblico. Eso está en el apocalipsis. La última vez que leí la Biblia no veía nada sobre compañías eléctricas, porque sí que ya existía electricidad cuando se escribió esos libros de la Biblia, pero está bien, está bien. Os aseguro que me da mucho miedo. Sin seguridad, posibles saqueos. Total delincuencia en las calles. Todo valdrá para sobrevivir. Algo así como la purga, ¿no? Va a ser un escenario similar. Pero es que los tiktokers incrementan todavía más el peligro. Escuchad lo que dicen, ¿eh? Llevo días pensando si hablar o no del gran apagón, que es esta situación que se podía dar en el mundo dentro de unos meses, que básicamente implicaría que se quedara todo a oscuras, que se cortara el suministro eléctrico durante varias semanas. El tema es que no quería hablar de ello, porque pensaba, Power, es un paranoico, un prepper, y esto no va a pasar, no va a pasar. Un paranoico no sé, pero lo que está claro es que investigar, han investigado poquito. Y la prensa, a propósito, oculta y modifica la información como les da la gana. Ahora os enseñaré más. Seguid escuchando. Va a pasar, pero... Resulta que igual sí que va a pasar. La prueba es que el gobierno de Austria ha dicho a sus ciudadanos que se preparen para cuando llegue este gran apagón. De hecho, ha descrito un kit que deberíamos tener todos en casa para cuando llegue para poder sobrevivir. Velas, una linterna pilas, un extintor, agua potable... En fin, el típico escenario posapocalíptico en el que dicen ¡Ay, todo el mundo a comprar reservas a los supermercados! ¿Os acordáis cuando ocurrió el principio de la pandemia y literalmente todo el mundo fue a los supermercados a robar papel higiénico? ¿Os acordáis de eso, verdad? Como si el papel higiénico fuese, no sé, un bien de suma importancia cuando literalmente es lo menos indicado para sobrevivir. Pero la gente se volvió absolutamente loca por el papel higiénico sin ningún tipo de sentido. Y da igual cuanto dijera los proveedores que, gente, tenemos suficiente papel higiénico para todo el mundo que la gente igualmente siga comprando paquetes y paquetes de papel higiénico y es como... Parece ser que esta gente nunca ha usado un bidet para limpiarse el culo. Pero antes de seguir, vamos a ver una cosita más porque, de verdad, esto es impresionante, como todo el mundo dice que va a haber un apagón mundial ¡Se acerca el nuevo orden mundial! Y que además ahora tienen confirmación porque lo está diciendo el ejército de Austria. Ahora veremos, ¿vale? Pero antes de eso, quiero que veáis la tan fiable información de los tiktokers. Es impresionante lo bien que distribuyen la información. Escuchad esto y ahora os muestro la realidad de este tema. Escuchad. Querido hermano que me escuchas, hoy vamos a hablar sobre el gran apagón. Está hablando mucho en las noticias sobre ello, hay muchas especulaciones ya al respecto y yo desde luego voy a dar mi teoría porque yo creo que se oculta un propósito espiritual detrás de toda esta encimaña. Este apagón mundial no es un accidente, es provocado. ¿Por qué Satanás...? ¿Cómo puede ser provocado si aún no ha sucedido? Pero seguid viendo porque se pone peor, ¿vale? ¿Por qué Satanás quiere engañarnos de esta manera? ¿Por qué Satanás quiere idear toda una mentira? ¿Con qué propósito? Durante muchos años Satanás lleva concienciándose en que tiene que dar una explicación. ¿Explicación a qué? Al rapto divino. De repente millones de personas habrán desaparecido en el mundo sin dejar rastro. La explicación que Satanás dará al mundo sobre las millones de personas desaparecidas en todo el planeta será la teoría extraterrestre. Hemos combinado todo lo que me encanta en un solo vídeo. Hay conspiración, teorías religiosas, extraterrestres que no hay en este vídeo. Creo que en 44 segundos ya tengo mi nuevo vídeo preferido de TikTok. En fin. Lo peor es que esto no es una broma, ¿eh? Esto no lo dice de coña el pavo. Lo peor es que están en esos comentarios de gente lejos de decirle que está diciendo auténticas chorradas. Están diciendo Me gusta la forma que tienes de explicar las cosas. ¿A qué nivel de sociedad hemos llegado? Es hora de creer. Adiós. Y sabíamos que esto impuesto de valor añadido a suceder. Bien, pues os digo, ¿vale? Porque me ha costado bastante encontrar la fuente para todo este desbarato increíble que hay de todos los conspianóicos en TikTok diciendo Oh, va a haber un apagado mundial. Todo el mundo se va a quedar sin electricidad. Y no entendía muy bien de dónde estaba saliendo esa teoría exactamente porque no decía ningún motivo como tal. Sí es cierto y muchos sabéis, sobre todo en Europa, que el precio de electricidad ha subido muchísimo. Esto es debido a varios factores diferentes que no voy a explicar en este vídeo, ¿vale? Pero porque suba el precio no quiere decir que automáticamente todo el mundo se vaya a quedar sin electricidad. Mucho menos como lo plantea esta gente que plantea que literalmente te van a raptar cuando no hay electricidad y te va a llevar Diosito. O Satanás. No me ha quedado muy claro cuál es la excusa de este hombre. En fin. O los extraterrestres. Es que ya no sé lo que hay que ver de esta sociedad. La cuestión es que cuando me he puesto a investigar todos estos artículos que está lleno de internet de ellos son full periodistas basura que como ya vimos en otros vídeos no se dedican a difundir información verídica sino que lejos de eso difunden información lo más llamativa posible para que la cliques de inmediato y poder ellos ganar algunos céntimos por la publicidad que ponen en sus basuras de reportajes full llenos de mentiras o de descontextualizaciones constantemente lo que hacen es citar a una ministra que se llama Claudia Tanner. De hecho, si buscas apagón mundial están llenos todas las basuras de noticias basura del mundo repitiendo una y otra vez la misma información de mierda sin realmente ofrecer información verídica a la gente. Y para eso estoy yo aquí, para deciros pues la verdad de todo este tema que están difundiendo por todos lados para asustar a todo el mundo. Literalmente lo que hacen todos ellos es poner el titular Austria pronostica un apagón eléctrico generalizado en Europa. Apagón mundial Europa. Vamos a ver, ¿es mundial o es Europa? Porque ni para eso te dio cuatro años de periodismo, ¿eh? Mundial, Europa, esqueleto humano, costillas. ¿Vale? Son como cosas bastante diferentes. Y además todos acompañados de cosas en plan de ¡Ay! ¡Guardad reservas! ¡Y con comida vuestras casas! ¡Asustaros! ¡Uy! Bien, pues todos estos artículos basura cuando te metes dentro de ellos lo que ves es que todos ellos mencionan a la política Claudia Tanner. ¿Y quién es Claudia Tanner? Bien, es la ministra de defensa de Austria. Y todos estos periódicos en español lo que hacen es citar esta frase en concreto diciendo La cuestión no es si lo habrá, sino cuándo. Son palabras de la ministra de defensa del país. ¡Austria prepara a su población! En fin. Como os he dicho muchas veces, de los periodistas os creéis un 10% y tened en cuenta que el otro 90% o es mentira o es totalmente sacado de contexto. Porque lo único que buscan es ser lo más sensacionalistas posibles. Y como tienen que publicar 40.000 artículos al día para poder ganar el dinero que ganan con los anuncios que ponen en sus webs, pues no les da la vida para investigar. Ni el cerebro tampoco para investigar lo más mínimo. Y debo ser sincero, me ha costado a mí también investigar esto. Pero para que veáis el chiste que es la profesión de periodista a día de hoy. No es cuestión de la calidad de la información, sino cuánta información basura te dedicas a sacar para obtener clics. Eso es. Bien, al principio me costó muchísimo encontrar exactamente cuál era la fuente para estas afirmaciones. Mi principal problema es que no entendía alemán. Lo primero que me encontré fue el Instagram de Claudia Tanner y obviamente tuve que traducirlo porque de esto solo entiendo suben, estrujen, pujen, bajen. Y no entiendo absolutamente nada. Así que tuve que traducirlo. Y por traducción comprendí que la tipa lo que estaba haciendo era un concierto que se llamaba Apagón. Blackout quiere decir apagón en inglés y en alemán. Y al parecer hice un concierto para concienciar de que podía ocurrir algo así. Esto obviamente no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo estaba intentando investigar. Y es que no me cabía en la cabeza cómo podía ser que una ministra de defensa estuviese asustando a la población diciéndoles ¡Nos vamos a quedar sin electricidad! ¡Todo el mundo va a haber un apagón mundial! ¡Nadie va a tener acceso a nada! Porque sonaba como demasiado conspianóico para ser real. Y efectivamente lo era. Así que continué con mi investigación. Lo segundo que me encontré sobre Claudia Tanner es otro vídeo que también decía suben, estrujen, pujen, bajen y no entendía nada. Y por supuesto todo en alemán. Así que me tocó de nuevo usar el traductor. Cuando lo traduje me di cuenta de que los austríacos son gente realmente muy buena y respetable. Y que como todo el mundo tiene idealizado a los países nórdicos efectivamente los comentarios en el vídeo tenían que ser igual de respetuosos que son todos los países nórdicos. Porque qué idealizados que tenemos a todos los países nórdicos ¿verdad? ¿Todo el mundo? Sí, te miro a ti. Y al parecer es un vídeo del año 2020 en el que Claudia Tanner hizo algo con las fuerzas armadas que no le gustó a la gente. Porque nuevo ella es la ministra de defensa. Y los austríacos comentan cosas como tiene marido tiene marido esta anciana y aparece una serpiente al revés. Ella es tan poco atractiva y masculina como la alemana Ochel y una carita vomitando. La política de defensa no es asunto de mujeres. Estos austríacos no veas que respetuosos son, ¿eh? En definitiva que como podéis ver los austríacos digamos que no le guardan mucho cariño a su ministra de defensa y tienen un nivel de machismo considerablemente más alto que en prácticamente todos los países hispanos en la mayoría de los países de la Unión Europea parece común cubrir el puesto con mujeres atendidas y otro diciendo que esta mujer literalmente no tiene ningún tipo de calificaciones para cubrir ese puesto de defensa. Pero a pesar de que esta señora parecía que en cierta manera no era muy querida entre la población austríaca tenía que encontrar específicamente que era lo que había dicho y es curioso porque todas las basuras de reporteros lo que hacen constantemente es lo siguiente primero que no ponen las fuentes específicas de que es exactamente lo que pusieron sino que siempre ponen vídeos totalmente fuera de contexto que ahora los veremos sino que encima pone fuente corresponsal en Berlín es decir un reportero que está en Berlín en este caso reportera yo en este momento sinceramente no pude parar de preguntarme que tendrá que ver Berlín que está en Alemania con Austria que es un país totalmente diferente que más da que tengas un corresponsal en Berlín como si tuvieses un corresponsal en no sé en Polonia vale que más da si Austria es un país totalmente distinto sin sentido esto me impresionó pero como veis siempre hay una intención de crearte un miedo de decir porque mira un apagón mundial electricidad bla 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 y en definitiva decidí seguir buscando todas las noticias que encontraba literalmente repetían las mismas tonterías constantemente para intentar hacerte ver como que hoy va a haber un apagón eléctrico sin fecha de fin todo el mundo se va a quedar sin electricidad y luego cuando bajas a las fuentes literalmente no hay absolutamente nada hasta que por fin gracias a los dioses encontré un periódico austriaco no sé cómo me lo monté sin saber alemán pero mucho cuidado porque estas informaciones a medias no están haciendo solo periódicos en español sino también inglés pero cuando por fin me encontré específicamente el periódico de subenestrujen pujen bajen por fin accedí a la información que tenía sentido y lo que están diciendo es lo siguiente mucho ojo porque después de ver esto vamos a volver atrás para ver qué es lo que está diciendo la gente de nuevo y vamos a traducir el subenestrujen a español porque si no lo entendemos y básicamente lo que dice el artículo es que las fuerzas armadas han invertido 90 millones de euros en hacer a los 100 cuarteles militares que tienen distribuidos por el país energéticamente independientes y mucho ojo aquí ¿os acordáis de la frase de la cuestión no es si habrá un apagón sino cuándo vendrá? bien pues la política al parecer que fue solo ella no fue la armada en general se refería a que en caso de un apagón los cuarteles militares deberían ser independientes del resto de la red eléctrica es decir que aunque hubiese un apagón de unas horas igualmente los cuarteles estuviesen 100% preparados con la electricidad y los generadores que necesitan y pone a partir de 2025 los 100 cuarteles deberían ser independientes de influencias externas y poder abastecer de forma completamente independiente acordaos de este dato porque hay gente en TikTok diciendo en los próximos 4 años va a ocurrir un apagón no lo que están diciendo es que en los próximos 4 años quieren que los 100 cuarteles que tienen las armadas austriacas sean independientes aunque haya un apagón que no se sabe si va a haberlo o no los cuarteles militares estén 100% operativos eso es todo quedaos con estos datos porque son increíblemente importantes obviamente es extremadamente relevante el hecho de que se mantenga los cuarteles militares completamente independientes porque si hubiese un apagón generalizado son las fuerzas de seguridad las primeras que tienen que tener acceso a todo de primera instancia no es obvio pero la gente pero la gente ha deformado esta noticia para hacer ver como que Austria se prepara para un apagón mundial y no literalmente no tiene nada que ver pero nada que ver y me ha costado encontrar las noticias en austriaco lo he confirmado en distintas webs de periódicos de Austria y ahí si todas vienen a decir lo mismo que lo que está haciendo esta ministra es invertir 90 millones de euros en que los cuarteles sean independientes y autosuficientes ahora bien separemos esta noticia de que las fuerzas armadas también tiene una página dentro de su blog propio del gobierno avisando a la gente de que tener en el caso de que ocurriese un apagón las cosas que recomiendan tener son cosas básicas suministros de comida medicina agua y ese tipo de cosas en casa que todo el mundo tiene ahora en todo este blog no dice en ningún momento voy a traducir al español nada sobre que oh va a haber un apagón mundial no va a tener fecha de fin el apagón pero si hay una parte que dice los expertos esperan un apagón en los próximos 5 años lo cual no quiere decir ni que se vaya a ir la luz en todo el mundo ni que jamás la vayamos a recuperar ni que va a ser un escenario posapocalíptico ni nada remotamente similar ¿y en qué se basa esto? pues principalmente en ver la historia para quien no lo sepa todavía yo nací en Tenerife Islas Canarias y cuando yo adolescente sufrimos una catástrofe natural que era un huracán que se llamaba Delta y en el Delta nos dejó 3 semanas enteras sin luz de ningún tipo en prácticamente ningún lugar de la isla y tuvimos que vivir 3 semanas sin ningún tipo de luz ¿fue molesto? sí, fue muy molesto fue imposible de sobrevivir no dejaron de funcionar los supermercados no los supermercados seguían funcionando normalmente los semáforos la gran mayoría de ellos no funcionaban y entonces sencillamente ¿qué hacían? colocar a alguien de tráfico ahí para guiar a los coches y decir cuando puede pasar uno o cuando puede pasar otro no funcionaban los sectores de tarjetas no pasa nada pagas en efectivo los bancos pusieron generadores y ya está es que de verdad o sea si pudimos vivir eso dejadme de buscar el encaño ¿qué fue? en 2005 si en 2005 se pudo sobrevivir a eso sin ningún tipo de problemas y mira que fue molesto no se va a poder sobrevivir a un apagón durante unos días en caso de que lo hubiese que no están confirmando de que lo vaya a haber dice en caso de que lo hubiese por el motivo que fuese pues claro que se puede sobrevivir y eso no significa que se va a ir la luz en todo el mundo la luz es algo de lo que simplemente nuestra sociedad no puede prescindir no vamos a volver de nuevo de vuelta a las cavernas de oh ya no tenemos luz no eso no va a suceder jamás que puede haber un fallo en la infraestructura un desastre natural un corte de suministros por lo que sea si puede haber pero ocurrirá durante unos días fijaos el destrozo que hizo este desastre en las islas canarias e igualmente se recuperó en tres semanas algo que no es un desastre natural se puede recuperar mucho antes y ahora si volvamos de nuevo a las tonterías de tiktok porque esto de verdad me impresiona dinero en efectivo un saco de dormir ropa de abrigo y el depósito del coche lleno temas que hablamos del mismo gobierno que predijo que vendría una pandemia ciertos ataques terroristas o ataques cibernéticos contra países pues bien la ministra de defensa hace dos días dijo no se trata de ver si va a ocurrir un gran apagón sino cuando va a ocurrir en resumen que cunda el pánico que cunda el pánico dice te quieres callar la boca dios mío de verdad esta gente y los periodistas intentando causar miedo para que la gente haga clics y este causando miedo para que la gente difunda su tiktok de verdad fuera bromas yo no quiero vivir esto ¿sabes quién vive esto constantemente? la gente de venezuela constantemente cada muy poquito tiempo están viviendo apagones de varios días y siguen ahí con unas penas pero ahí siguen de verdad estos europeos privilegiados me huele a purga la gente os lo juro ve y se informa de la vida real a través de las películas es bochornoso eh y los supermercados perderían muchísimo dinero porque no funcionan los refrigeradores no funcionaría el agua caliente porque va por caldera y bla 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 primero de todo lo del agua caliente si que puede funcionar si funciona por gas igual que las líneas de teléfono si que pueden funcionar porque no va por la misma que la red eléctrica pero además para los refrigeradores ¿sabes qué hicieron? en Tenerife cuando nos quedamos sin electricidad durante tres semanas en supermercados pusieron generadores de gasolina uuuhuuhuuhu que clase de magia negra es esta siempre hay una solución pero esta gente es como que se ahogan en un vaso de agua mirad un comentario de alguien inteligente lo pregunto porque no encuentro donde lo dice y por qué cuál es el fallo por qué pasará eso cuál es la razón no es como cosas básicas que preguntarse ¿no? ante una situación así y le responde el científico por lo que vi será por una tormenta solar es decir calentar los generadores o lo que sea provocando un apagón más o menos es eso ¿qué? ¿de dónde te has sacado eso? crack puede durar muy poco o muchas décadas muchas décadas sin electricidad jajajaja de verdad os lo digo muy en serio eh impresiona la gente que cuando ocurre lo que sea automáticamente se convierte en expertos de cualquier cosa dan mucha pena os lo digo muy en serio por cierto sobre el tema de las tormentas solares no funciona así de esta forma sí que es cierto que una tormenta solar muy fuerte podría dañar muchos aparatos electrónicos pero eso no significa que estuviésemos décadas sin electricidad ni mucho menos en fin esto también es un tema que da para vídeo entero si queréis un vídeo no olvidéis suscribiros y os hago un vídeo entero sobre este tema de verdad me dan mucha rabia estos tiktokers que se le dan informativos y lo único que hacen es asustar a la gente para conseguir visitas y no os digo eh visitas ha tenido dos millones de visitas basura una crisis energética que podría dar la cara ya este mismo invierno en el reino unido por ejemplo full noticias sensacionalistas nuestras vidas se están transformando en una serie apocalíptica de nuevo la gente viendo cosas del mundo real a través de los ojos de películas y series porque es lo único que han vivido realmente películas y series absurdo un comentario inteligente dice lo de los sacos de dormir lo he escuchado bien el apagón mundial te deja sin cama también o que literal este se que es bueno otra vez a comprar papel higiénico no será que ya lo tienen preparado oh la conspiración 500 likes esta basura increíble hay cámaras de seguridad no va a haber alarmas no va a haber todas esas cosas ¿sigáis? tú que eres pobre ¿me sigáis? como esto está en tiktok que literalmente está incitando a la gente a delinquir si hay un apagón increíble eh lo de esta gente por cierto que hay un apagón de electricidad no significa que la policía no exista ¿vale? es que de verdad la gente es que se pensaban que los policías también son robots y si ahí no hay electricidad pues no se pueden cargar y hacer policía apagándose robocop y le dicen yo debería robar y menos a comercios pequeños que no tienen la culpa de nada y dice para empezar es humor aparte tengo puesto el emoji de un banco nada de comercios claro que te crees tú que primero todo en los bancos de tu pueblo es donde está el dinero por supuesto ahí está todo el dinero te crees que eres boni de boni and clyde de verdad y luego como que dices que es humor pero luego dices que estás hablando de que suelo robar a bancos de verdad esta gente es tan tonta es que no los aguanto eh el gobierno de austria en el que avisa a sus ciudadanos de que va a ocurrir este gran apagón dentro de poco y que es lo que tienen que hacer cuando esto ocurra aparte creo que esto es una noticia realmente relevante literal mira esta noticia si que está diciendo la verdad solo habla de que hará las estaciones militares autosuficientes y estás mintiendo a full oh de verdad gobiernos ya avisan de un apagón mundial sígueme a ver vamos a ver si tú crees que no va a haber más electricidad en el mundo y más da que te sigan ¿no? ¿a qué te va a seguir la gente? sin electricidad no va a existiría tiktok ni youtube ni nada entonces que más da que te sigan ¿o no? como se cae esta gente por su propio peso os lo juro luego esto es lo que hacen es traducir un vídeo del ejército de austria que explican por qué quieren hacer autosuficientes sus bases militares y lo que hacen es cambiarlo totalmente el lugar para que parezca que están hablando de un apagón mundial y para nada escuchadlo bien con la información que os he dado y veréis que se entiende todo lo contrario escuchad siempre hay que esperar un apagón siempre es una sorpresa y puede suceder en cualquier momento pero empezamos a prepararnos a tiempo las líneas de comunicación funcionan incluso cuando no hay electricidad las líneas de comunicación de las bases militares es que es más que evidente lo que están diciendo nunca nos apagamos nuestra tarea es apoyar la capacidad de liderazgo de la república en una emergencia son militares vamos directamente con la cancillería federal son militares son militares y están hablando de hacer suficientes sus propias bases no están hablando de que va a haber un apagón mundial que aún así la gente lo pone con apagón mundial que todo el mundo austria avisa de un gran apagón mundial hashtag para ti hashtag vídeos virales hashtag de miedo hashtag hit si no están listos de esto es bíblico estar en el apocalipsis claro que sí la biblia de Thomas Alva Edison si te parece dice este la biblia dice que la luna no dará su resplandor ni el sol vamos a buscar en la biblia a ver dónde lo dice apagón buscar vaya por dios no dicen un apagón la biblia por favor vamos a ver que otra palabra puede decir apocalipsis capítulo 22 aquí lo dice ¿no lo veis? vais a ver ya está ahí lo tenéis listo ¿habéis visto? versículo 13 para quien lo quiera buscar yo soy el alfa y el omega y el mundo va a quedarse sin electricidad porque la ministra de austria lo dijo y ahora leer todos la biblia con velitas cabrones ¿eh? ¿estáis viendo? la biblia lo predijo clarísimamente pruebas irrefutables vamos vamos a ir viendo a este maestro millones de personas desaparecidas en todo el planeta será la teoría extraterrestre si tú te metes en las noticias de google enseguida podrás ver que entre las noticias se encuentra la palabra extraterrestre mencionada no es por casualidad uno más uno es dos dos es el primer número del año en el que vivimos y tiene dos 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 más dos es cuatro y cuatro son los años que ha dicho el gobierno de austria que va a tardar en ocurrir un apagón todo está vinculado la palabra extraterrestre sale aquí así que yo no puedo leer nada más Satanás lleva muchos años intentándonos convencer de que de verdad puede existir la vida extraterrestre en otro planeta todos sabemos que eso no existe porque Dios me lo dijo que solo existe vida en la tierra mediante el cine mediante la ficción hay una película que se llama La quinta hora no sé cuántos aquí la habrán visto aconsejo verla de nuevo pasándose el mundo real con películas la película trata sobre que de repente ocurren apagones mundiales todo deja de funcionar de repente ocurren pandemias mundiales la gente empieza a morir esto lo achacan a que es la culpa de los extraterrestres aquí vemos que a través del cine Satanás también intenta engañarnos sobre que todas esta serie de circunstancias se dan con un propósito yo pensaba que las principales productoras eran Universal la 20th Century Fox Sony Marvel ahora veo que la principal productora es Satanás es que es verdad a la causa de extraterrestres Australiana dice que no es si va a ocurrir o no sino cuando han dado un margen de los próximos 5 años es decir puede pasar el mes que viene puede pasar dentro de un año pero no más de 5 años hay una serie de esto me recuerda al fin del mundo de 2012 ¿os acordáis? del calendario maya que se terminaba tontería más grande ojalá se hubiese terminado el mundo en 2012 así no tenía que ver esta basura a día de hoy Dios mío consejos que se dan por ejemplo no tener dinero en el banco porque los cajeros automáticos van a dejar de funcionar dinero eso no lo dijeron en ningún momento literal eso no lo dice en ningún momento literalmente la palabra dinero ni siquiera está aquí ni siquiera dicen nada del dinero porque eres mentiroso mentiroso de verdad tener combustible en la casa para poder hacer un camping gas y poder cocinar poder restaurarse el mundo y si va a ser gradualmente o si todo va a ocurrir a la normalidad de repente esto todavía no se sabe querido hermano que me escuchas ora conmigo señor y padre rogamos padre que en estos próximos acontecimientos tú guardes a tu iglesia guárdala en tu mano señor cuida de nosotros señor nosotros confiamos en ti lo dejamos todo padre nuestro que está siempre puesto danos marihuana para toda la semana y por supuesto los comentarios son de otro nivel amén y amén estamos en sus manos si no hay nada que se escape fuera de su control cerrarán todo donde vamos a por comida que dios nos ayude en un hater he estado de acuerdo en todos tus vídeos me encantan pero en este no lo comparto porque yo sí que creo en los extraterrestres pero has visto alguno has visto tú a dios lo he sentido y he visto sus obras y milagros en las personas has de póker sentido tú has visto algo que hayan dios mío hecho oh dios mío los extraterrestres mi ortografía me está doliendo el diccionario está a punto de morir en fin y es todo por el vídeo y si queréis difundir información real no olvidéis difundir este vídeo y no la basura de información fake que hay en tiktok si resubís clips de este vídeo a tiktok os doy permiso no olvidéis poner contexto que el completo está en el canal de la review en youtube porque hace falta compartir esta falta de información de la gente que andan difundiendo todas estas chorradas para ganar unas cuantas vistas en tiktok es que es realmente deleznable sin más no olvidéis suscribiros si aún no lo estáis y un vídeo de miga de extraterrestres míos ¡Gracias!